Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gloria Campo. Vamos a hablar acerca de colorimetría para el curso de cosmetología. Recuerden que colorimetría es universal. Lo pueden estudiar en todo el mundo y especialmente aquí para los que están dando el curso, el examen para el curso de cosmetología para el estado donde ustedes radiquen. La primera pregunta, ¿los colores primarios son azul, rojo y amarillo? Segunda pregunta, ¿los tintes naturales para el cabello están hechos de ena? Otra pregunta, ¿la coloración se divide en dos tonos? La respuesta, cálido y fresco. Los cuatro tipos de coloración profesional son temporales, permanentes, permanentes de demostración y semipermanentes. Los cuatro tipos de coloración profesional son temporales, permanentes, permanentes de demostración y semipermanentes. A la combinación de dos colores primarios se le llama, a la combinación de dos colores primarios se le llama, color secundario, color secundario. El pigmento subyacente es lo que queda después de aclarar o de colorar el cabello y es una base sobre la cual el colorista construye el color deseado también es llamado pigmento contribuyente, pigmento contribuyente. Esa es la respuesta. Otra pregunta, ¿los colores terciarios son? Los colores terciarios son? A, aquí va una respuesta múltiple. A, azul verdoso y azul violeta. B, rojo naranja y amarillo anaranjado. C, amarillo verdoso. Todos son las respuestas. Los tintes para el cabello que están hechos de materiales vegetales como vegetales, hojas, cortezas, flores se llaman. Los tintes para el cabello que están hechos de materiales vegetales como vegetales, hojas, cortezas o flores se llaman. Color de cabello natural, color de cabello natural. Otra pregunta, ¿un sistema que ayuda a los cosmetólogos y barberos a comprender la relación de color es? Un sistema que ayuda a los cosmetólogos y barberos a comprender la relación de color es la ley de color, la ley del color. No se olviden, esa viene la pregunta. Otra pregunta, ¿los compuestos que cubren, los compuestos que cubren como las lacas, los productos para peinar y algunos acondicionadores pueden bloquear e interferir en? Dejan para contestar, la penetración del color, la penetración del color. Si el cabello tiene laca, tiene acondicionador antes de ser tinturado, esa va a dejar que no entre o ingrese el color que se está aplicando. Ese va a ser como una barrera. Otra pregunta, ¿los colores que se preparan mediante la combinación de coloración permanente, peróxido de hidrógeno y champú se denomina? Dejan para contestar, ¿los colores que se preparan mediante la combinación de coloración permanente, peróxido de hidrógeno y champú se denomina champú de realce? La respuesta es champú de realce. Otra pregunta, ¿los colores semipermanentes? Dejan para contestar, ¿los colores semipermanentes agregan color? Agregan color. Otra pregunta, ¿una consistencia? Dejan para contestar, ¿ofrece el mejor control durante la aplicación de aclarador? Como parte de una coloración de doble proceso, ¿una consistencia? Dejan para contestar, ¿ofrece el mejor control durante la aplicación del aclarador como parte de una coloración de doble proceso? Es cremosa, es cremosa, recuerden, cremosa. Otra pregunta, ¿un dejan para contestar, no contiene amoníaco, no requiere revelador y es suave con el cuero cabelludo y el cabello? ¿Un dejan para contestar, no contiene amoníaco, no requiere revelador y es suave con el cuero cabelludo y el cabello es un tonificante no oxidativo? Un tonificante no oxidativo, esa es la respuesta. Otra pregunta, ¿el lavado diario con shampoo y el uso de secador, una ondulación permanente ocasional o unos pocos días en la piscina pueden hacer que el pigmento artificial del cabello rojo? Dejan para contestar, ¿se oxide y destiña? Destiña, la respuesta es se oxide y destiña, no se olviden. Las recomendaciones que uno hace cuando se ha hecho una tinturación es de que la persona no se lave todos los días el cabello, no vaya mucho tiempo a la piscina. Recuerden, la piscina oxida el cabello también porque tiene demasiado cloro. Otra pregunta, ¿cuál es el volumen estándar de peróxido de hidrógeno? ¿Cuál es el volumen estándar del peróxido de hidrógeno? Es de 20 volúmenes, de 20 volúmenes. Cuando dicen estándar es la que más se compra, la que más se usa, estándar, 20 volúmenes. 17. La ena es un ejemplo de, la ena es un ejemplo de, dejan para contestar, coloración natural, coloración natural. 18. ¿Cuál de las siguientes opciones es una función de ingredientes alcalino en la coloración permanente? 18. ¿Cuál de las siguientes opciones es una función de ingredientes alcalinos en la coloración permanente? La respuesta, levanta la cutícula del cabello. Levanta la cutícula del cabello. El alcalino es la que el cabello dicen que va a abrir los puentes para que ingrese el producto. Por eso dice levanta. Se hace, se levanta para que pueda ingresar el producto, que vamos a echar el peróxido con la tinturación. Otra pregunta. ¿El color primario medio es el? Dejan para contestar. El color primario medio es el rojo. Rojo. Otra pregunta. El término, y dejan para contestar. Se refiere a la primera vez que se tiñe el cabello. El término, dejan para contestar. Se refiere a la primera vez que se tiñe el cabello. A la aplicación en cabello virgen. A la aplicación en cabello virgen. Ese es el término que se refiere a la primera vez. Otra pregunta. ¿Qué tipo de melanina le da los colores negros y castaños al cabello? ¿Qué tipo de melanina le da los colores negros y castaños al cabello? La eumelanina. A eumelanina. Mi cabello es eumelanina. Recuerden. Otra pregunta. Un, dejan para contestar. Se utiliza para equilibrar la porosidad y depositar color en una aplicación. Para brindar un pigmento de contribución uniforme sobre el cabello preaclarado. La pregunta. Un, dejan para contestar. Se utiliza para equilibrar la porosidad y depositar color en una aplicación. Para brindar un pigmento de contribución uniforme sobre el cabello preaclarado. La respuesta es relleno de color. La respuesta es relleno de color. Otra pregunta. Dejan para contestar. Es una coloración sin amoníaco. Que agrega brillo y tono al cabello. Dejan para contestar. Es una coloración sin amoníaco. Que agrega brillo y tono al cabello. El brillo. El brillo. Otra pregunta. El término. Y dejan para contestar. Significa. Dificultad para el ingreso de la humedad a las sustancias químicas al cabello. Es resistente. Resistente. Recuerden. Cuando el cabello es muy resistente. Es difícil de que los productos ingresen. Otra pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones mide la concentración y la potencia del peróxido de hidrógeno? ¿Cuál de las siguientes opciones mide la concentración y la potencia del peróxido de hidrógeno? El volumen. El volumen. El volumen. Recuerden. Otra pregunta. Un y dejan para contestar. Es un compuesto químico que aclara el cabello al dispersar, disolver y decolorar el pigmento natural del cabello. Un. Dejan para contestar. Es un compuesto químico que aclara el cabello al dispersar, disolver y decolorar el pigmento natural del cabello. Esto es un aclarador. Es un aclarador. ¿Cuál es la unidad de medida utilizada para identificar la claridad y oscuridad de un color? ¿Cuál es la unidad de medida utilizada para identificar la claridad o oscuridad de un color? El nivel. El nivel. Otra pregunta. La melanina que le da los colores rubios y rojos al cabello se denomina. La melanina que le da los colores rubios y rojos al cabello se denomina. Feomelanina. Feomelanina. La melanina que le da los colores rubios y rojos al cabello se denomina. Dejan para contestar. Dejan para contestar. Los sales de persulfato en polvo que se agrega a la coloración para aumentar su capacidad de aclarador. Se denominan activadores. 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 Otra. ¿Cuál de los siguientes? ¿Cuál de las siguientes es una técnica para teñir hebras de cabello más oscuros que el color natural? ¿Cuál de las siguientes es una técnica para teñir hebras de cabello más oscuras que el color natural? Reflejos inversos. Reflejos inversos. Recuerden los reflejos inversos. Gracias.